Yo de pequeño solía entrenar en mi colegio, La Matepec, y a partir de ahí me pasé a entrenar al estadio con mi entrenador Oscar López y así ha llegado el atletismo. Pues yo hago 110 metros con vallas, que consiste en una carrera de 10 vallas y 110 metros. El punto es pasar las vallas lo más rápido posible y llegar al punto. Ahí hago salto largo y salto triple, que los dos involucran una carrera y de ahí un salto y se cae en arena. Yo diría que lo más difícil del atletismo en general es la parte mental, porque si uno no está bien mentalmente va a ser difícil entrenar con la mente así. Entonces, yo siento que para 110 vallas sí tengo que estar muy bien preparado mentalmente. Salto largo y salto triple es un poco diferente porque hay más tiempo para pensar las cosas, para prepararse mentalmente. Yo creo que mi mayor logro ha sido participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 en Buenos Aires. Participé en 110 metros con vallas e inicié el año pasado en 2020, en agosto de 2020 en la Universidad del Sur de Florida, que está en Tampa. Pues como hago múltiples pruebas tengo dos entrenadores, uno de vallas y otro de saltos. La mayoría de mis entrenos son en equipos porque tengo compañeros que hacen las mismas pruebas que yo, pero normalmente el atletismo es un deporte individual, así que entreno conmigo mismo también. Pues empecé a competir este año solo en salto largo y de ahí fui mejorando poco a poco hasta que ya logré competir en 110 vallas. En la última competencia mejoré mis dos marcas en salto largo con 7 metros con 17 centímetros y el 110 metros con vallas. Hice un tiempo de 14.77. Pues mi prueba principal es el 110 metros con vallas y quisiera bajar mi tiempo a 14.20, clasificar a los Juegos de Cali, los Panamericanos Juniors, también clasificar al MACAC 23 en Costa Rica y asimismo mejorar mis tiempos y salto. Estoy estudiando negocios internacionales con enfoque en finanzas. Me está yendo muy bien, llevo buenas notas. El primer año este he tenido materias un poco generales, pero este año que viene voy a tener materias más enfocadas a los negocios. Que entrenen fuerte, que no dejen de creer en sí mismos, que le hagan caso a sus entrenadores y que se mantengan enfocados.